Bien amigos, esto es Info Análisis a través de la cadena nacional Omega Stereo. Estamos compartiendo con ustedes esta mañana, inicio de semana, y la verdad es que se ha dicho que nos sentimos muy bien de estar cumpliendo nuestra misión de informar en una forma directa. Rubén Darío Murgas, Jorge Eduardo Ritter y Guillermo Antonio de Mesqueda. ¿Qué tema le interesa, caballeros? Mira, a mí me interesa que solamente lo dejarlo planteado, solamente dejarlo planteado el dilema ético que tienen hoy, que ojalá Panamá no llegue a tener que enfrentar ese dilema ético que están enfrentando hoy España e Italia, que es tener que decidir a quién se atiende y a quién no. En los Estados Unidos, en Nueva York, comenzó a llegar la secretaría que ellos tienen para el respeto o para la promoción de los derechos humanos, ha dado una directriz ayer en el sentido de que no acepta ningún criterio, ni de raza, ni de sexo, ni de edad, de ninguna naturaleza, en lo que respecta a la prioridad. En realidad no es ni siquiera la prioridad, sino a quién se le da y a quién no se le da. O sea, cuándo descartas, cuándo decides seguir adelante con el tratamiento. Y lo dejo solo planteado, porque hay quienes han argumentado, en Europa especialmente, que dice, ¿para qué se le va a dar tratamiento a una persona que tiene condiciones preexistentes al coronavirus, que es muy mayor, que en realidad no tiene posibilidades de vida de más de seis meses, dos meses, ¿para qué vamos a ocupar y privar a una persona que tiene todas las posibilidades de vivir de un respirador, por ejemplo, para dárselo a una persona que no? Yo sé que es un dilema ético difícil y muy difícil de manejar, pero ya se ha planteado. Incluso ahí yo he leído algunas directrices o ciertos criterios que es una especie de criterio para determinar si te van a atender o no. Si te ponen los siete ganchitos, puedes tener la seguridad que te van a decir, mira, mejor vete a morir a tu casa. Lo estoy poniendo en fase muy dura, no es así como se hace, pero en la práctica es así. En la práctica es, a algunos lo van a atender, a otros no lo van a atender, si el sistema colapsa. Ahora mismo, por fortuna, en Panamá hay la capacidad de atender a todo el que requiere de cuidado intensivo, todo el que requiere una cama en el hospital. O una cama en un hotel. O en un hotel. Que es una gran salida, porque hay casas donde no se puede atender. Sí, pero estamos hablando ya de los contagiados y de los que hay que determinar si le das un respirador o no. Aquí está, Rubén, aquí está Jorge, lo que tú estás diciendo. Aquí está en la BBC de Londres, acaba de salir una nota que dice, coronavirus, ¿qué son los respiradores y por qué la desesperada carrera por fabricar más es clave en la batalla contra el COVID-19? Y añade, son la última esperanza para la mayoría de los pacientes más gravemente afectados por el nuevo coronavirus. Y dice que ni los sistemas de salud de los países más ricos del mundo tienen tantos respiradores artificiales como los que se cree demandará la pandemia del COVID-19. Y aquí viene la parte que dice, tú, dice, esto ya ha obligado a doctores en Italia y España a tomar la difícil decisión de a qué pacientes conectar estas máquinas y a cuáles no, lo que a menudo equivale a una sentencia de muerte. Eso es más dramático lo que tú dijiste, ahí está. Bueno, si eso es lo que tú dices, el dilema ético es difícil, Rubén. Nada más, nada más, pero ojalá nosotros practicáramos muy bien el ofrecimiento que han hecho los hoteles aquí. Y los hoteles es para, está muy bien que se le dé chance a las enfermeras y a los doctores que están atendiendo y hacerlo bien, pero sobre todo a los enfermos, a los enfermos que no están graves, que no necesitan hospitalización, pero que no tienen condiciones, doctor Ritter, para estar en un hogar, porque todos los hogares no tienen un baño extra, todos los hogares no tienen dos o tres habitaciones y esto se necesita. Y tener la disciplina de estar en un hotel puede ayudar a que no siga creciendo el número de muertes que ayer nos sorprendieron a todos nosotros, doctor. Ayer en el programa Radar el doctor San Llorenz abordó ese problema y usó unas figuras mucho más dramáticas, si se quiere. Dice, la gran mayoría de las personas en Panamá viven en un solo ambiente. En un solo cuarto. En un solo cuarto. Sí. O sea, en un solo cuarto está todo. Entonces, cuando las medidas de aislamiento no funcionan, porque en la práctica están todos confundidos, en la misma, están todos juntos en la misma, en el mismo ambiente, y ahí no hay forma de librarse del contagio. Entonces, me parece que ese es un problema que están abordando y entonces, otra vez, afecta a los más pobres, que no se pueden aislar. Hablamos hace un rato de las... O que se creen sanos y hay que inducirlos. O ignoran, o ignoran que realmente... Hablamos hace un rato de la gente que ha subido a las redes sociales el momento en que salen de su cuarentena. Pero es evidente que esas personas han estado en una habitación aislado. Bien atendidos. Pero esa no es la realidad de la mayor parte del país. Esa no es la realidad. Pero lo bonito de eso, doctor Ritter, es que han dado la buena noticia que se recuperaron. Y eso le da esperanza a mucha gente. Y puede servir como una práctica docente. Pero hablando de práctica, yo he visto una cosa muy interesante y lo digo con gran complacencia. Me ha tocado ir a farmacias, por ejemplo. Están marcadas el metro de distancia que se requiere. Y la gente lo está respetando. O sea, una cosa que verdaderamente habla bien de nosotros. O sea, que la gente sí tiene conciencia de no cometer imprudencia. Lo estoy tratando de decir. Nada se hace el vivo. Hasta donde yo he visto, que ha sido muy poco, por supuesto, se está respetando este tipo de reglas que es fundamental contra este... Todos los lugares que están abiertos tienen marcada su distancia. Algunos han puesto hasta una especie de piscinas antes de ingresar para que los zapatos que puedan estar contaminados se limpien. Hay toda clase de medidas importantes que han contribuido y siguen contribuyendo a que Panamá, la cifra sea, o la pandemia sea manejable. Y eso que no hemos llegado... O sea, no hemos llegado a varias cosas. No hemos llegado al cierre total. Esto que hablaba hace un rato que el que sorprenden en la calle van con 500 dólares en Nueva York. El ejército está en la calle en Argentina. Desde el restablecimiento de la democracia hace 45 años en España no se sacaba al ejército en la forma como está el ejército en la calle hoy en Italia igual. Panamá no tiene ni ha tenido los rigores de otros países y por eso es tan importante que la forma laxa manejable con que se está haciendo, que todas las personas tienen la opción, no la obligación ni mucho menos de salir a cierta hora, no es que esa sea, y eso hay que reiterarlo, la hora del recreo para que todo el mundo pueda salir, sino si es necesario salir, salir a esas horas. Escuché una nota en el noticiero Vega Estéreo esta mañana que a los taxis le van a poner un horario también. Ya tienen horario, de 5 a 8. Hasta 8 de la noche. De 5 de la noche. Me parece bien, me parece bien. Bueno, pues que después de las 8 ya no va a haber nadie en la calle, salvo, y yo creo que esta es una consideración que hay que tener a los trabajadores de la salud, porque las últimas personas pueden salir los que tienen la cédula 6, porque los de las 7 les toca es en la mañana, los que tienen la cédula 6, que terminan a las 7 y media, de manera que a las 8 ya no va a haber nadie en la calle, excepto para aquellas personas que, por ejemplo, que trabajan en los lugares que cierran a las 7 y media, o los lugares que cierran a las 7, o los trabajadores de la salud. Pero he visto cosas muy interesantes, empresas importantes, y también incluso el bufete de abogados Morgan y Morgan pusieron toda su frota vehicular a disposición de los médicos y enfermeras para transportarlos. O sea, varias empresas han tomado esa decisión, y realmente hay que reconocer ese tipo de gestos, por lo que decía Rubén, que muchos taxis no querían parar cuando veían que eran médicos o enfermeras, para no contaminarse. Por eso estamos aclarando que la distancia en la cual el virus es efectivo es muy corta, y que lo importante es mantener por lo menos un metro de distancia. Si se mantiene esa distancia, no debe haber ningún problema conforme a los estudios que se están haciendo ahora mismo. Lo importante es la distancia, la distancia social, creo que se está llamando eso, ¿no? Si se mantiene esa distancia, realmente no hay la posibilidad, ni si la persona tose o estornuda, si mantiene el metro de distancia. Ahora, toda regla tiene que tener su excepción. ¿Qué pasa si hay una emergencia en una casa, en la madrugada, en la noche? O sea, tú no puedes decir prohibido. Hay excepciones. O debe haber, por supuesto. Debe haber excepciones. Entonces, eso es bueno que se diga qué excepciones se permiten. Si es una persona grave... Grave, ¿eh? ¿Qué vas a hacer? O sea, si le da la pandarria... No, no, eso genera más que todo, la gente se ahoga, se asfixia. Y entonces... Dice que es una muerte horrorosa la persona que muere que se asfixia. No, porque es que la gran mayoría de los contagiados no están hospitalizados, doctor Ritter. Entonces, eso es... Y ojalá venga una práctica. Una práctica de que aprovechemos los hoteles. Aprovechemos los hoteles para instalar a las personas que están contagiadas con el virus. Y que duerman en los hoteles. Eso... Se le están dando también algunos hoteles a los médicos y enfermeras también, ¿no? Sí. Pero originalmente ese era el propósito. Sí. De que esas personas no tuvieran que trasladarse grandes distancias, pudieran descansar y volver a trabajar. A la faena, sí. No, no. Entonces, ahora, ya después, el otro día tendremos que abordar es cómo va a cambiar o cómo ya nos cambió la vida y cuánto va a durar. Ya hay hasta libros. Ya hay libros. Hay uno de un autor italiano, Pablo Giordano, que ya comienza a... A escribir sobre qué va a pasar después de... La nueva vida. Cómo nos va a cambiar. La nueva vida. Cómo ya nos cambió la vida. Y quizás algunos para siempre o a otros parcialmente, o sea, vivirán lo suficiente para volver a otra vida. Pero para muchos esto ya nos cambió para siempre. Tenemos que irnos, pero yo creo que lo bueno es que ojalá seamos mejores. Cuando esto haya sido superado, que seamos mejor gente. Todos, sin excepción. En la nueva etapa que nos espera por delante, que es la que hay que superarnos. Esta pandemia que nos ha lastimado demasiado todo el tejido social en el mundo. El equipo de Infoanálisis. Rubén Darío Morgas. Jorge Eduardo Reiter. Guillermo Antonio Adames, nos vamos. Gracias.